Magari, con todos los años, este día de diciembre de Macri, ya se van, ya fracasaron, y lo vemos hoy. ¿Por qué es tratar sal a todos los sectores de la sociedad? ¿Pensás que van a estar ahí en la Casa Rosada, a media cuadra? En agosto y en octubre la gente lo va a demostrar en las urnas. Hace como lo nuestro en Santa Fe. Fernando Cáceres, buenas tardes. ¿Crees que Macri va a escuchar el reclamo de los trabajadores? Por enésima vez, esperemos que escuche. Hoy lo vi al presidente a la mañana, junto a la gobernadora Vidal, los dos muy enojados, prácticamente restando al pueblo. Y bueno, me parece que ese es el camino equivocado. Con el odio no llegamos a ningún lado, no en Argentina, en ningún país del mundo. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos el amor a los trabajadores, el amor a los jubilados, el amor a los chicos que se van a dormir sin cenar. Eso es el peronismo. Fue, es y será. Macri y Vidal ya fracasaron. El 10 de diciembre se van. Y hoy otra vez el pueblo lo demostró con esta movilización a la que le pusieron muchas presiones, muchas extorsiones. Y sin embargo, el pueblo saltó de las tranqueras y vino a la Plaza de Mayo a decir, basta, así no se puede seguir. ¿Cuál es tu opinión acerca del rol de la CGT, Fernando, que llamó al paro el primero de mayo? No, creo que tenemos que, los que somos dirigentes, tenemos que saber interpretar lo que la gente siente. Lo que pasa, ayer estuve en un centro jubilados, con lágrimas en los ojos, me decían los abuelos que una frase que me quedó en la cabeza toda la noche, no pude dormir, te digo, porque me decían, vamos a dormir, nos vamos a dormir con una taza de agua caliente, un té o un mate cocido. Es increíble que en la Argentina hayamos retrocedido tanto. Pero bueno, más allá de que nos endeudaron por 100 años, más allá de todo el desastre económico, vamos a salir adelante, hay que llevarle tranquilidad a la gente, hay que llevarle esperanza, y nosotros estamos preparados para gobernar, sabemos gobernar, y vamos a sacar a la Argentina otra vez adelante. ¿Crees que Cristina va a ser candidata? Cristina claramente es lejos, lejos la candidata que más mide, el 80% de los votos de la oposición lo tiene Cristina, nosotros lo venimos diciendo hace dos años, tres años, y bueno, bienvenido sea que Sergio Massa, escuché que llama a una mesa de diálogo, nosotros venimos diciendo hace tres años que hay que llamar a una mesa de diálogo. Así que le abrimos los brazos a todos, lo importante es que el 9 de diciembre sea el último día de tristeza para los argentinos, y al 10 de diciembre empieza una nueva Argentina y una nueva provincia de Buenos Aires. La última, Fer, ¿ella le gana? ¿Cómo? ¿Ella le gana? Cristina va a tener un triunfo contundente en las urnas, Cristina va a arrasar, vamos a ganar en primera vuelta. Gracias, Fer. A vos. Gracias. Gracias. Muy bien, la palabra de Fernando Espinoza. Vení, Javi. Ahí está, maverick. Sí, ahí había Verónica. Quería hablar con Roberto Barabel. Compañero, ¿cómo andás? ¿Bien? Nos sacamos una foto, dale. Los camioneros, viejo. ¿Quedó? Gracias. Hola, compañera.